Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver qué hay en la mochila de un estudiante de medicina. O sea, mi mochila, yo soy un estudiante de medicina. Vamos a ver. En esta bolsa grande comenzamos con cuadernos. Uno está cerrado, el otro está abierto porque aquí tomo notas rápido y aquí también hay notas. Cada cuaderno es para diferente materia. Dos folders para una materia, aquí están mis tareas revisadas y otro folder con material que nos dan de diferentes clases. De otras clases, de diferentes clases. Mi computadora o mi tablet en este caso. Una tablet. Y bueno, eso es todo en esta bolsa grande. Veamos en la siguiente bolsa, que también es de buen tamaño, el cargador para mi computadora, mi tablet. Y este cargador tiene incluido también el cargador para mi celular. Veamos qué más. Ok, aquí viene lo bueno. En esta bolsita tengo mi estetoscopio. Una bolsa especialmente para mi Littmann. A lo mejor lo dejamos aquí. Después viene esta otra bolsa donde está el bauma. Un baumanómetro para tomar la presión. La presión. El bauma. Para los que no saben, pues este es el que te ponen aquí en el brazo y te lo inflan así. Y luego lo soltamos. Soltamos el aire. Un baumanómetro. Y honestamente, esto es lo que siempre cargo aquí en mi mochila, porque yo tengo una clase de propedéutica todos los días y necesito este material porque vamos a ver pacientes. Otra pequeña bolsita. Un diapasón. A ver si se escucha. Lo ponemos aquí y luego tenemos el martillo de reflejo. Por si no han visto mis otros videos, hice un unboxing de estas cosas. El diapasón, el martillo de reflejos, el bauma. Entonces, asegúrate de ver mis otros videos. Una lámpara de reflejos pupilares. Un termómetro. Y torundas con alcohol. Después, otro cable para el cargador de mi celular, porque uno no es suficiente. Una pluma que no encontraba y resulta que está en esta otra bolsa grande. Un estuche de disección. El estuche de disección, no sé por qué lo traigo aquí en la mochila. Era para mi clase de habilidades, pero pues solamente lo usamos una vez. Este lo usábamos mucho el primer, segundo semestre. Lo eché hace como dos semanas porque lo usamos para la clase, pero ya no lo hemos usado. Entonces, supongo que este lo voy a sacar y lo voy a dejar afuera. Pero esto es lo que traía en mi mochila el día de hoy. Ya no me acordaba que traía yo esto. Estuche de disección. Y luego traemos un USB, extremadamente importante. Aquí tengo mis presentaciones y algunas tareas. Un corrector, un chapstick para los labios partidos. Una grapadora que siempre, siempre se necesita y nadie, nadie nunca trae grapadora, pero yo sí traigo grapadora. Vamos a ponerlo aquí. Y veamos... Un desodorante, porque me la mantengo todo el día en la escuela. Un guante, uno nada más, empaquetado, para exploración. Está estéril, desechable, ambidiestro, atóxico, mediano, 100% látex. Y eso es todo lo que traía en esta bolsa. Ahora vamos a las bolsitas pequeñas. Plumas, más plumas. Un lapicero, más lápices. Marca textos, dos marca textos. Bueno, tres marca textos, lapiceros. Una hoja en blanco. Borrador. Otro borrador. Más marca textos. Una entrada al museo de la rodadora. Dinero. Un poco de cambio. Dinero. Más dinero. Dólares. Pesos. Cuarenta pesos. Cuarenta pesos y un dólar. Y identificación de la universidad. Recibos random de no sé qué cosas. Starbucks. Obviamente Starbucks. Y eso es todo lo que traigo en esa bolsa. Ahora vamos a la bolsa más pequeñita. Traigo audífonos. Audífonos para oír música. Y hacer mis videos. Este lo conecto y el micrófono de aquí lo uso como el micrófono para mis videos. Más guantes. Estos guantes son quirúrgicos. Guantes para cirugía de látex natural. Estériles y desechables. Guantes del número 8. Vamos a ponerlo aquí. Kleenex. Por mis alergias en las mañanas. Una calculadora para mi clase de estadística. Una tarjeta de crédito. Una paleta de dulce. Jolly Rancher sandía. No me acordaba que la traí. Un láser. Un láser para mis presentaciones. Muchas de las veces tenemos presentaciones y la gente de batalla está apuntando y no sabemos ni a dónde está apuntando. Entonces les presto este láser para hacer presentaciones. Aquí está la otra parte de mi cargador. Entonces ya comprendo por qué traigo dos cables. Este se conecta al otro cable que ya no supe dónde lo dejé. Un encendedor. Este encendedor también lo traigo desde hace un buen rato. Para la práctica de microbiología necesitábamos esterilizar unas cosillas. Y eso es todo lo que traigo en esa bolsa pequeña. Ahora vamos a las bolsas de los lados. En esta bolsa está abierta y vaya sorpresa. Más guantes. Guantes de exploración. Guantes de exploración. Dos pares. Entonces tengo un par de exploración. Dos pares de exploración. Un par de cirugía. Y un guante de exploración empaquetado. Eso es todo lo que traía en un lado. Vamos a ver en esta otra bolsita. Y en esta otra bolsita no traigo nada. Nada, nada. Entonces eso fue todo. Todo lo que traigo en mi mochila es todo esto. Qué bueno que hice este video porque necesito limpiar mi mochila. Obviamente este estuche y sección ya no lo voy a usar este semestre. Entonces lo ponemos por acá. Sobrante sí lo uso. Aquí está el cable. El cable para mi celular. Qué algo. Qué hago. Creo que este sí lo dejo. Este es un paquetito donde venía una navaja de disturí. No sé dónde está la navaja. Dinero sí lo necesito. Mi laptop. Importantísima. Siempre la uso todos los días. Folders. Mis dos cuadernos sí los uso. Y paumanómetro. Fíjense que este casi no lo uso, ¿eh? Pero por si las dudas hay que traerlo. Lo aquí en esta bolsa. Martillo de reflejo y otras cosas para la exploración. Si las necesito para mi clase de propia en las mañanas. Entonces vamos a echarlo aquí de vuelta. Estetoscopio. Ese sí lo uso. Vamos a echarlo. Cargadores. Este va en el estuche de disección. Entonces no. Este no. Mi identificación de la escuela sí. Láser sí. Lapiceros. Estos ni siquiera tienen puntilla. Entonces estos no. Este sí. Tres plumas. Vamos a echar. Vamos a echar uno fuera. Y me voy a quedar con dos plumas. Un lapicero. Marcatextos. Cuatro diferentes marcatextos. Estos sí los uso. Cada para materias diferentes. Grapadora. Claro que sí. Este va acá. Encendedor. Ya no. Para los labios. Sí. USB. Sí. Corrector. Sí. Dinero. Sí. Sí. Borradores. Sí. Kleenex. Sí. Desodorante. Sí. Audífonos. Sí. Cargador. También bien. Calculador. Sí. Vamos a bajar con unos guantes de cirugía y un par de guantes para la exploración. Los de exploración los dejo aquí enfrente. También estos de guantes. La entrada al museo. Esto no, esto no, 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 no. Audífonos. Sí. Y paletita así. Hoy me la voy a comer en mi clase. Esto es lo que voy a sacar de mi sección. Pues de hecho no saqué muchas cosas. Entonces eso fue mi mochila. Estas son las cosas que hay en la mochila de un estudiante de medicina. Obviamente no generalizo, pero esto es lo que hay en mi mochila. Muchas gracias por ver mi video. Hago vlog todos los días. Suscríbete. Déjame comentarios. Déjame un mensaje. Un like. Guau.